Música Música Vamos a comer al bojito Porque llegó Navidad Música Y sugiera que bonito Que bonito en la sala quedará Música Si no se puede Música Y sugiera que bonito Que bonito en la sala quedará Música 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 En la sala quedará Toma el arbolito, la visión de Navidad El día de noche es buena, que bonito se verá Toma el arbolito, la visión de Navidad Ven, ponte las bombillitas en la ventana a mi mamá Toma el arbolito, la visión de Navidad Mami, ponte el arbolito, sea grande o sea chiquito Ponte el arbolito, la visión de Navidad Ponle muchos adornitos, un pesado en camellito Ponte el arbolito, la visión de Navidad El arbolito yo lo quiero compartir con todos mis amiguitos Ponte el arbolito, la visión de Navidad Navidad, 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 ay que linda la Navidad Ponte el arbolito, la visión de Navidad Ponte, ponte regalitos, aunque sea pobrecito Ponte el arbolito, la visión de Navidad En el tiempo de Navidad yo me siento, yo me siento contentito Ponte el arbolito, la visión de Navidad Ay que rica Navidad, Navidad en Puerto Rico Ponte el arbolito, la visión de Navidad Ponte el arbolito, la visión de Navidad Mami, ponte el arbolito, la visión de Navidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!